La ecuación de la recta de un fontanero. El fontanero te cobra, por Ina más, te cobra 50 euros. Y por cada hora que te eches, arreglando, 30 euros. Entonces la expresión de la función sería 30 euros por cada hora, donde quiera la hora, y 50, quiera o no quiera. Te vas a un parking y te cobras 2 euros por dejar coches y luego 1 euro por hora, un pone. Pues la fórmula sería X más 2. En las horas que esté, más 2 euros. ¿Qué pagas por meter coches? Una canguro, que te cobra, yo qué sé, 10 euros la hora. Esta es directamente 10X. ¿Vale? No te cobra fijo, ¿no? Ay, niña, tú la llamas aquí ya, vente para que te vayas a los niños. Te cobras 10 euros la hora y ya está. Y el mecánico. ¿Tú vas a dejar coches? Sí, por dejar coches aquí me tienes que pagar 100 euros. Cabrón. Y luego, por hora de trabajo, depende. 200 euros. Más los materiales. Mira, es una buena opción. Los materiales más la mano de obra. Eso es típico. Entonces tendrías que pagar 200 euros por hora más los materiales. No, es lo que hay. No, 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 no. ¡Ahhh! Agís con